Real hasta la muerte, ojito, cabrón. Real G. Culona, me llegaron cien libras de Arizona. Nargona, yo soy un rey, mi glomi corona. Soldados son leales, ellos nunca me abandonan. Ni se mueren los cabrones que mi nombre menciona. Real G for life, baby. Siempre andamos ready pa' el fuego. La baby está buscando que la rompan duro. Con el magia en torrear, te voy a poner a temblar. Toma mi electricidad. Un bloque viene a reventar y voy. Al mao siempre estoy, que eres de mí yo te lo doy. Dos piedras amanecidos, chingados de ayer pa' hoy. Estás dueño del Jono y su piel se transforma cuando yo la detono. Unos hijos de los que somos. Muchos hablan mierda porque no nos dejamos. Pila de botellas y mucho flow. Joni. Balbo la bruta. Ey. La baby me es un hije puta. Se andan fuera de ruta, la arranca la extensión. A la que se ponga bruta, vivo bello. De la música y tengo cuatro sellos. Que el que le quita a los reyes me hago los camellos. Son chotas, pero se pasan por los esbaturas. Tus títeres cogen power, pero ninguno duran. Se matan en la calle y de presos todos son panas. Panas son los palos y los peines de banana. Panas son punto cuarenta, son las nueve M. Con tambores de cincuenta, palaje diecinueve. Rianuelos. Estamos planchando, se lo he dicho. Sus mujeres son fieles, pero fieles a mi bello. Ey. Todo el mundo sabe quiénes somos. Se vamos a vaciar todos los peines con que andamos. Pila de botella y mucho plomo. Al mao siempre andamos. Todo el mundo sabe quiénes somos. Tengo una puta en todos lados que vamos. Pila de botella y mucho plomo. Al mao siempre andamos. Cabrones los noto confuso, si la saco la uso. Toda mis prendas salda no le debo al ruso. Yo se ve en chapa o en oro, ustedes le meten perro. Cuando a mí me toca meterle las enamoros. Tratando de ubicar mi ruta. Y yo como un arrabe, tireo pa atrás chingando en una. Así con doce putas. El padrino con un rifle palestino dentro de un rilo. Tengo el dedo y llegan hasta en submarino. Problemas sin remedio en la música. Una estrella en todos los medios y en la calle. De diez a trece muertes es el promedio voluntario que les pago. Un sueldo semanal y mañana amaneces con doscientos dentro de un volwagon. Guerra, me grita la mente. Cuando me veas de frente, alumbrarte con los fosforescentes. Ya sabes detrás de lo que se oculta un enemigo. Supuestos jodidores terminan siendo testigos. Real G for life, man niggas. Me dicen que me cuide, que a la movie le quieren poner esto. Pa' que sepan, le puse bolsillo al FX2. Ahora le caben cuatro glock con siete peines veintidós. Arisco en el espresso ciento y pico y pendiente a todos. Le bajo. Siempre es más como tiene que ser. Con una puta al lado me mando de camino pa'l hotel. En la calle tengo joder, par de rifles pa' responder. Y como me romqué de nuevo, yo sí que te voy a meter. Ya, yo. Sabes en la calle como somos. Llegamos a la disco y en las cuartas las entramos. Te dejamos el centellillo al frente de romo. Envergonceado siempre andamos. Esta es la verdadera vuelta, baby. Mera, baby, yo siempre tengo mi pistola. Porque yo no te quiero dejar sola. Y a mí me firmaron, me dieron doscientos mil de adelanto. Compra apartamento y un X6 con guantes en los asientos. Mera, baby, tú eres aparte. El que era tu marido no sabía darte. Dile que mi cuarenta y cinco es negra. Como las dos se maten. Yo lo partí en Trabajo y Ron saliendo del after. Manuel y yo somos Magrady y Winkartel. Ronca y yo mando a Finito a brincarte. Vamos a matarte y si te matamos nadie va a vengarte. Y si yo muero lunes, tú mueres en martes. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando. Que salgan de la disco y se van a morir. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifles, estamos esperando. Que salgan de la disco y se van a morir. Que salgan de la disco y se van a morir. Que salgan de la disco y se van a morir. Que salgan de la disco y se van a morir. No me compré un palestino. Desde Torre hasta Virgilio, pila de asesinos. Te esperamos fuera de los pinos. Y te matamos como en el que alfa y matan al pachino. Anuel. 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 Vigil for life forever. Esta vez se lo saben lo que hay. Este es el Rimi. Jajajaja. Tarel. Brian Myers. Alexio. La Bruja. Juanca. El problematic. Ahora dime ya, yo. Si quieres banda, puñeta. Johnny Boom Boom. Dímelo sinfónico, puñeta. Dan Paul. Real G for life, baby. Desde la selva. Mostian pro G4. Metiéndole, hijo de puta. Bese llama, bellaquísimos. Ja, 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 ja.